Segue el camiño amarelo, Dorothy Segue el camiño amarelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora por qué camino íbamos, tonto? ¡Perdón, vosté! Este camino es un buen camino. ¿Qué dijo eso? ¡Gracias, tonto! ¡No seas tonto! ¡Vosas pantallas no falen! ¡Claro que este camino también es agradable! ¡Ten gracia! ¡No me estaba así! ¡No hay otro camino! ¡Claro que así te va a ir por ambos caminos! ¡Vaya! Si me dices algo, ¿verdad? ¡Oye! ¿Qué estás con tenisos propósitos? ¡Que no puedo decirme! ¡No tengo cerebro tan sopaña! ¡Ainda no nos saludamos debidamente, ¿verdad? ¡Pues no! ¿Cómo está vosté? ¿Cómo está vosté? ¡Muy bien, gracias! ¡Ay, pues aún no me atoco nada bien! Verás, es que es muy tedioso estar todo día aquí arriba, un pão metido por las costas. ¡Nada! ¡No puedes baixar! ¿Baixar? No, es que... A ver... ¡Deixa que te asude! ¡Eso es muy amable! ¡No la entuda parte no es muy amable! ¡Ups! ¡Aaaah! ¡Asusteite! ¡No! ¡Echai que te habías feito un buen todano! ¡No te asusteite! ¡Claro que no! ¡No mo cría! ¡Boo! ¡Para! ¡Boo! ¡Para! ¡Pero! ¡Non son capaz ni de asustar a un corvo! ¡Son un desastre porque non teño cerebro! ¡Vaio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eca farías con cerebro se tibésse! ¡Se tibésse un cerebro! ¡Eu podería! ¡Y could wait a twenty por centígras! ¡Copérring, in the flowers! ¡Consulting with the rain! ¡Y my head up a scratch, y all my thoughts were busy hatching, if I only had a brain! ¡I don't rattle every riddle! from any individual in trouble, o repay! Oh, I could tell you why The ocean was near on the shore And to think of things I've never thought before And then I see the things more I would not be just a nothing My head all to the stomach My heart all to the pain I could then send me merry life to be a thing of daring If I only had a brain Maya, Maya, Maya So it's... It's maravilloso I'm going to be our pants and pants Take care of that I'm going to stay And where are the pants? That's where I'm going I want to get there And I'll be able to get there And I'll go through all the way to the city of Ebrard And I'll get there And I'll be able to get there You're going to be that mago And if I was with you I'll give you fear Well, I don't know But if I don't want you I'll be worse I'll be better than this You're going to be right You're going to be with me Well, of course I'll be right I'll be right I'm afraid I'll start very well I'll start I will I'll be right Yeah Now Now We're out of the sea No wizard No one of the wizard of us Because it is a wizard but when ever a wizard was If I ever ever a wizard was The wizard of us is why Because Porque, 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 porque... Porque no vamos a vivir juntos. No, 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 no. No vamos a la pasillo hisцо, No vamos a vivir a la pasión. ¡Aplausos! ¡Vaya! Un hombre. Un hombre de fuera de lata. ¡Aplausos! 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 ¡Me, me, 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 me dejo! ¿Puedo parar un roméndedón? ¡Fuéltame los cómodos, por favor! ¡Fuéltame los cómodos! ¡Oh, oh! ¡Esto es, che! ¡Ay, no, soy de a señal! Levo aquí tanto tiempo. ¡Faio un ano estaba entalando aquella árbre de mí, cato de supleto comezou a chover e quedei aquí todo oxidado. ¡Va, eh! ¡Mais agoraje! ¡Perfecto! ¿Puedo darme los cómodos? ¡Perfecto! ¡Báteme en los peitos, se pensas que son perfectos! ¡Emos, bate! ¡Vaya, eh! ¡Está valeiros! ¡O la te oiros que te gusta de poner un corazón! ¡Se un corazón! ¡Se un corazón! ¡Se un corazón! ¡Completamente! ¡Se un corazón! ¡Vaya, eh! ¡Vaya, eh! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!